Elena, Lucas y Guillermo Cañizares, que son los nuevos campeones de Madrid de pitch and pack universitarios. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Y ha sido un día complicadillo, porque hacía mucho tiempo que no llovía y hoy ha caído fuerte, pero luego además es que la competición ha sido súper reñida, ha habido que hacer montones de desempates, en el caso de los chicos, erais tres, por handicap, por nueve hoyos, ahí ha sido Guillermo ya el último, el vencedor, y ahora hemos tenido que ir hasta el hoyo 12, los últimos 12 hoyos de desempate para averiguar quién eran los campeones de esta edición. ¿Cómo habéis jugado? ¿Cómo ha sido el torneo? Dale, dale. Nada, la verdad que el torneo ha estado muy igualado, de verdad, hasta el final. Ha sido un día difícil, donde costaba un poco hacer verdis, por la lluvia, porque tampoco nos entraban los pads, pero sí, la verdad que ha estado muy bien y creo que hemos jugado todos bastante bien. Yo un poco lo mismo, estaba el día un poco complicado, los primeros nueve hoyos un poco más asequibles, luego empezó un poco la lluvia, entre paraguas, dips, que no se mojasen y eso, pues un poquito más complicado, pero bueno, creo que en general hemos jugado bastante bien también. Bueno, pues, si no, obligatorios, hoy habéis salido con muy buena nota, enhorabuena, y que tanto vuestros estudios como vuestro golf sigan a este equipo. Muchas gracias.